En el partido de hoy del Barcelona contra la Real Sociedad en el Camp Nou, al minuto 10 se produjo la división por Lionel Messi en la hinchada del Barcelona. Por un lado estaban los que aplaudían y coreaban su nombre y por el otro los que silbaban a Messi, algo insólito pero real. Algunos dicen que los silbidos eran para Laporta por dejar ir al 10 argentino, máximo ídolo del Barcelona con 35 títulos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los silbidos eran para Messi o Laporta? Lo cierto es que el Barcelona en la era post-Messi comenzó con una victoria en la Liga contra la Real Sociedad por 4 a 2. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.